Gracias por continuar con nosotros. Seguimos con más. Residentes en el sector Las Parras, en San Antonio de Guerra, protestaron porque serán trasladados a otro lugar para construir la cárcel de la Victoria allí. Dyson Ovalles nos amplía. Así piden estas personas no ser reubicadas a otro lugar. Y es que narran que la Procuraduría anunció la construcción de la cárcel de la Victoria en unos de los terrenos de la zona y por esto serán trasladados a otra comunidad. Porque aquí nació mi padre, aquí nació mi madre, mire la edad mía. Entonces nos quieren trasladar a un sitio que le llaman Las Barías, como 7 kilómetros fuera de aquí. Que no tiene que ser para Las Barías. Es una comunidad que está bastante distante de aquí y el camino está malo, no hay escuela cerca para nuestros hijos que tenemos aquí. La escuela está a un paso aquí, ¿me entiendes? Y el camino es bueno. Agregan que no se oponen a que se construya la penitenciaría, pero que los dejen en el lugar donde han vivido toda su vida. Pero para donde ellos no quieren trasladar hay que pagar 150 pesos para salir a la calle. Y nuestros niños, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Cómo los vamos a educar? Estamos afectados desde el 15 de agosto con ese problema que no ha creado la magistrada Olga Dina de Llavería. ¿Por qué digo que ella no ha creado ese problema? Y el funcionario del CEA, Junior Fría, porque ellos vinieron aquí, soltaron una ola caliente y se fueron. Expliquen que al lugar donde lo quieren trasladar no está en condiciones para vivir. Estas personas expresaron que notificarán al Procurador de la República su descontento con ser trasladado a otra comunidad. En Santo Domingo, República Dominicana, Deison Ovalles, Noticias Telemicro. Choferes y sindicalistas llaman al gobierno a transparentar los precios de los combustibles acorde a las significativas rebajas que ha tenido el petróleo a nivel internacional durante esta semana. Wendy Gil nos amplía. En los últimos días, el precio internacional del petróleo marcó su mayor baja desde el 2015. Para diferentes sectores dominicanos, debería ser buenas noticias para este país en términos económicos, pues entienden que por cuestión de lógica, esto se traduce a una baja sustancial de los precios de los combustibles. Tú sabes que aquí las cosas siempre andan manga por hombro y pagamos el combustible más caro del Caribe y de toda la región. Entonces, en todas partes va a bajar, menos aquí. Y si baja, no como debería ser. La población se muestra pesimista tras entender la mafia se mantendrá protagonizando los precios. Aunque la presión ejercida por el sector transporte ha obligado al gobierno a bajar las últimas semanas, el descontento sigue latente, pues aseguran no es lo que esperaban. No importa ahora que bajen el combustible porque ya le están aplicando un aumento que inclusive con él y te beneficia al gobierno. Ya que en el vecino país de Haití está 80 pesos menos y el mismo combustible, el de allá y el de aquí el mismo combustible, y nosotros somos consumidores también, tenemos derecho a que por lo menos nos bajen un precio estable. El desplome del crudo es debido a una excesiva oferta en los mercados. Wendy Gil Noticias, Telemicro. Miembros del colectivo de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales de la provincia de La Vega denunciaron que supuestamente son extorsionados por agentes policiales para permitirles prostituirse en las diferentes calles del lugar. Señalan que durante los operativos que realiza la policía, estos supuestamente los obligan a realizarle sexo oral y de estos no acceder a lo que les están solicitando, pues le piden a las autoridades prestar atención a este caso. Diferentes sectores de la sociedad calificaron como insuficiente la reducción de dos puntos en la desigualdad social anunciada por el representante del Banco Mundial, mientras economistas entienden que el gobierno debe elevar más el gasto social. Ramón Peguero nos amplía. Que la desigualdad social haya bajado de .48 a .46 en el índice de Gini, que mide este factor, no representa ningún hecho trascendental para la población. La economía dominicana que ha tenido un crecimiento del 6.1 en promedio en los últimos años, sin embargo, la desigualdad no ha disminuido. No podemos casarnos con que la desigualdad social bajó un punto cuando todavía hay tanto por hacer en este país. Siriaco entiende que el gobierno debe crear nuevos métodos para que los programas de políticas públicas lleguen a los más necesitados. Donde sectores incluso de clase media baja y de clase media alta puedan tener acceso a una salud básicamente universal. Mientras, integrantes de la Marcha Verde manifestaron que los datos ofrecidos por el representante del Banco Mundial en el país en torno a la reducción de la desigualdad social no corresponde a la realidad que vive la nación. Los dominicanos tienen problemas serios para comer, para conseguir el pasaje, para atender la salud. Ramón Peguero, Noticias Telemicro. La ministra de la Mujer, Janet Camilo, llamó a los congresistas a aprobar lo antes posible la Ley Integral de Violencia contra las Mujeres para poder enfrentar con mayor firmeza los feminicidios. La funcionaria asegura que en esa pieza se deben establecer aspectos claves como el de no permitir que la mujer se siga vendiendo como objeto sexual para beneficios publicitarios. Tratará inclusive de cómo se maneja el cuerpo de la mujer en los medios de comunicación, en la publicidad, la corresponsabilidad que tienen las compañías que crean publicidad, en los medios de comunicación, en cómo deben de utilizar y hacer uso de las imágenes de las mujeres que no provoquen que sea la mujer codificada como un cuerpo que es vendido para realmente hacer publicidad de cualquier efecto u objeto. Se recuerda que este año van más de 60 feminicidios. El 96% de los casos fueron a manos de sus exparejas. Bueno, y estudiantes de la carrera de Psicología Escolar de la Universidad Autónoma de Santo Domingo participaron de una conferencia sobre el aborto. República Dominicana es uno de los pocos lugares en el mundo donde todavía prohíbe completamente el aborto pese a los insistentes llamados de la ONU y otras organizaciones para que se legisle a favor de los derechos sexuales y reproductivos del género. Y el ministro de Educación, Andrés Navarro, dijo que ese organismo continuó su esfuerzo para mejorar la calidad de la educación a través del desarrollo de las tecnologías de la información. Indicó que el objetivo del gobierno a través de la plataforma República Digital es promover el uso de la tecnología en las aulas para elevar el nivel de la calidad educativa. Estamos ya concluyendo el plan piloto de República Digital Educación en 150 centros educativos y próximamente estaremos trabajando en 300 escuelas más precisamente llevando las computadoras y los contenidos digitales para mejorar las clases. El ministro habló durante el Congreso Internacional Aprendo 2018 realizado por la Acción Empresarial por la Educación Educa con el apoyo de diversas entidades ligadas al sector educativo y empresarial. Bueno, y los centros educativos Feng Shui College International, Talwood International College and International Language Academy of Canada presentaron este viernes sus ofertas académicas y de empleos. Las propuestas académicas van dirigidas a bachilleres, técnicos, profesionales y estudiantes universitarios. Quienes sean acogidos podrán trabajar en Canadá y cuando terminen sus estudios pueden aplicar para residencia permanente. Traerle la oportunidad a nuestros dominicanos, jóvenes dominicanos, profesionales universitarios, técnicos, bachilleres, niños, adolescentes que puedan ir y conocer, conocer, estudiar también en Canadá. Los teens pueden hacer su campamento de inglés o francés donde ellos pueden perfeccionar su nivel de inglés o francés. La actividad fue coordinada por la agencia Rosagna Multiservices, empresa que funge como enlace entre las entidades educativas. Bien, amigos, y un juez federal de los Estados Unidos ordenó a la Casa Blanca devolver la acreditación al periodista de CNN. De esto y mucho más, nos habla nuestra compañera Julieta Arias. Muy buenas noches, Julieta. Buenas noches, Elianta. Así es, el periodista Jim Acosta de la cadena CNN deberá volver a la Casa Blanca. El juez del Tribunal de Distrito de Estados Unidos, Timothy Kelly, asignado por el propio presidente, anunció su decisión al término de una audiencia en Washington. Según el veredicto del juez, las credenciales de Acosta deben ser devueltas y reactivadas inmediatamente para permitirle el acceso a la Casa Blanca. El fallo es una victoria inicial para CNN en su demanda contra el presidente Trump y varios asesores. En otro tema, el presidente estadounidense Donald Trump abrió hoy la puerta a no imponer a China una nueva tanda de aranceles a la importación de productos chinos por un valor de 267 mil millones de dólares en el marco de la guerra comercial que libra con el gigante asiático. En California, el número de desaparecidos por los incendios aumentó a 631 después de que las autoridades añadieran en la lista cientos de personas. Además, informaron que más de 60 personas perdieron la vida en los incendios forestales más letales y destructivos en la historia del Estado. En otra información, ya son 21 los diputados del Partido Conservador Británico que han declarado públicamente haber enviado una petición para que la primera ministra británica, Theresa May, se someta a una moción de confianza como líder de la formación. Pasamos a Brasil. El presidente Michel Temer, quien se encuentra en el último tramo de su mandato, inauguró la primera fase de Sirius, un acelerador de partículas del tamaño del Maracaná, el estadio más emblemático de aquel país sudamericano. En tanto, el juez Sergio Moro, uno de los impulsores anticorrupción de Lavallato y autor de la prisión del exmandatario brasileño Luis Ignacio Lula da Silva, renunció este viernes a su cargo para poder trabajar con el equipo de transición del gobierno del presidente electo Jair Bolsonaro, del que formará parte como ministro de Justicia. Bueno, el juez Sergio Moro había anunciado su renuncia. Con esta información, finalizamos el recorrido de las internacionales por esta semana. Elianta, buenas noches. Igual para ti, Julieta. Que tengas muy buenas noches. Y a ustedes, gracias por la atención. Feliz fin de semana. Más adelante, sepa qué pasó con la revisión de la medida de coerción a un coronel que mató a un joven en Alto Mayor. Más adelante, hablamos acerca del Gran Premio Viva.